Rulog nos ha acostumbrado a tratar temas que afectan dentro y fuera del deporte que le dan bastante más profundidad a la historia que quieren contar, pues le dan mucha personalidad y sustancia a sus personajes con este tipo de cosas. Las expectativas enfermices de los padres de Hiyori, la enfermedad de Yukimiya, la lesión de Chigiri, la necesidad de Naruhaya, la pobreza de Lorenzo, y seguramente me olvide de algún otro ejemplo, pero creo que se entiende el punto. Todas estas son historias que de cierto modo ayudan a empatizar con los personajes, y sobre todo le dan algo distintivo respecto a los otros, pero para mí. De todo este tipo de acontecimientos en el manga, la muerte de Mick, por la forma en la que es contada, me pareció muy dolorosa. Ponerte en la piel de Snuffy es un ejercicio desgarrador, perder a tu mejor amigo de esa forma después de haber alcanzado la cima tiene que ser una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona. Además de que se nota muchísimo que todo lo que transmite en Ubers es consecuencia de ese suceso traumático. Pero bueno, vamos a hablar de esto mucho más a detalle durante este video. Estamos de vuelta. Miren, estoy utilizando un vacío legal. Yo sé que en la encuesta ganó el Ubers vs. Buster Mjungen, pero me surgieron algunos imprevistos. Además, ese video va a ser bastante más largo de lo que me esperaba, pero aún así no los quería dejar sin video esta semana. Aunque como les dije hace un momento, vacío legal. Técnicamente sí voy a hablar de algo que pasa en ese mini arco si lo queremos ver de esta forma. Ojo, les dejo muy claro que ese video va a llegar, pero habiendo hecho esta aclaración, vamos a empezar. Primero hablemos de Snuffy. Se nos muestra como un absoluto profesional. Un tipo comprometido al 100% con su club, pero al mismo tiempo separa la pasión y el entusiasmo por el deporte. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 214 en el que se nos muestra la filosofía de Ubers. Snuffy quiere hacer entender a todos los jugadores que en el mundo del fútbol no todo puede ser pasión y sueños. Hay que poner los pies sobre la tierra para cuando aparezcan los días difíciles, o en el peor de los casos, no puedas seguir jugando. Aquí hay una cosa que me parece interesante y se ha dicho mucho en el mundo del fútbol. Es verdad que en esa industria puedes generar cantidades exageradas de dinero. Sin embargo, muchos futbolistas han dejado en claro que en momentos duros de su carrera, ya sea por lesión o falta de minutos, lo único que querían era jugar. Pero así como hubo muchos que después de estos malos momentos consiguieron reponerse, muchos otros vieron cómo su carrera caía en el olvido y poco a poco fueron llegando al fondo, sin poder salir de esa situación. Justo eso es lo que Snuffy quiere evitar con su filosofía. Él cree que el fútbol debía ser visto por los futbolistas como lo que es para ellos, un trabajo. Entender que ese es su deber y gracias a eso pueden recibir un sueldo para llevar comida a casa. Para él, el club es una empresa, los partidos son negociaciones y los jugadores son empleados. Él trata de tener absolutamente todo bajo control con sus futbolistas. Los conoce a la perfección y les da el sistema más óptimo para conseguir la victoria. Además, si algo sale mal, se encargará de asumir toda la culpa. Para mí todo este control y autoridad tiene una razón, pero la desarrollaré un poco más adelante. Es justo en este momento cuando Baró rechaza todo lo que su maestro le acaba de decir, pues esa no es la concepción que él tiene del fútbol. Le parece demostrar debilidad, algo que definitivamente no está en su vocabulario. Sin embargo, poco después, Snuffy va a buscarlo exclusivamente para pedirle que al menos le haga caso a su filosofía una vez, pues es el adecuado para ser el delantero del equipo. Y es justo en este momento donde me parece idóneo hablar del pasado de Snuffy y por ende también de Mick Moon. Estos dos jóvenes estaban en lo que ellos consideraban la cima del mundo. Dinero, mujeres, joyas, fiestas, todo esto son consecuencias que vienen con la fama y el éxito en el mundo del fútbol. Y vaya que ellos dos las estaban aprovechando. Al mismo tiempo querían vivir eso por siempre, no querían convertirse en unos adultos aburridos que hablan de su vida en pasado. Por eso, Mick dice que si no pueden convertirse los reyes del fútbol, sus vidas no valen la pena. Tiempo después, Snuffy se da cuenta de que esa vida llena de excesos les había pasado factura. Ya no eran titulares en su equipo, su rendimiento era terrible por sí solo y si lo comparaban con el de las temporadas anteriores, ni siquiera parecían hablar de los mismos futbolistas. Mick creía que solo bastaba con alcanzar su nivel nuevamente. Sin embargo, su baja de nivel y sus problemas extra cancha habían destrozado la relación que tenían con el club y los querían fuera del equipo. Por ello, para poder salir de ese mal momento tenían que dar un paso atrás en su carrera. Abandonar el prestigio de un club grande de Europa para ir a un club de media tabla y así poder tener una segunda oportunidad. Para Mick Moon, esto es un insulto. Él no jugaría en ningún equipo que no fuera un grande de Europa. Snuffy trata de hacerlo razonar. Ya perdieron todo el estatus que se habían construido. Hoy por hoy son jugadores de segundo nivel, pues el fútbol está en constante cambio. El estatus de estrella puede perderse de un día para otro. No obstante, ese mismo principio era una oportunidad para ellos, pero tenían que demostrar lo que valían dentro y fuera de la cancha. Ambos necesitaban ser responsables y madurar. Para Mick todo esto fue absurdo. Ellos dos tenían un sueño y se supone que lo persiguirían juntos. Abandonar la élite europea no es una opción, ya que desde su perspectiva, en ese momento también abandonaría su sueño. Y por último, le dice Snuffy que si no era capaz de seguir la meta que tenían juntos, que se fuera y que lo dejara en paz. Tiempo después, Snuffy llega a la mansión de su amigo. Toca la puerta, pero nadie atendía, así que decide pasar. La imagen con la que se encuentra le parte el alma. Es una casa en completa oscuridad, donde lo único que encuentra son trofeos rotos, botellas de alcohol y demás sustancias. Pero lo que terminó por destruirlo es ver el cuerpo sin vida de su mejor amigo, Mick Moon. Mientras camina para ir a donde se encuentra lo que queda de su amigo, Snuffy va repasando los momentos más importantes que tuvo con él, hasta que recuerda su última conversación. Rompe en llanto, se lamenta una y otra vez, pero ahí decidió, en nombre de su amigo, que haría realidad el sueño que tuvieron. La muerte de Mick, como es normal, fue algo sumamente traumático para Snuffy. Tanto así que, en mi opinión, toda la filosofía que construía para Ubers está alimentada por el remordimiento de no haber podido salvar a su mejor amigo, pues no quiere que nadie pase por algo así. Y cada que ve a alguien en una situación difícil, decide ayudarlo, justo como lo hizo con Lorenzo. Este nos dice que Snuffy es un tipo que no abandona a los desafortunados, y está tan loco como para darles un futuro. Ahora, volviendo con la filosofía Ubers, todo lo relacionado al control y a ser un profesional en toda regla, está directamente relacionado con Mick, pues cree que eso fue lo que hundió a su amigo. De hecho, la frase, detrás de cada futbolista hay una persona, también es parte de esto, pues Mick en un momento dijo que si no podía cumplir su sueño, su vida no valía la pena. Y desafortunadamente así fue. Por ello, Snuffy quiere que todo aquel que se relacione con él, viva lo más pleno posible, pero no por el fútbol, sino porque son personas. Porque a pesar de que Mick también lo era, solo se sentía un futbolista. Y una vez que no fue ese genio que deslumbraba dentro de la cancha, no había nada más que lo motivara a seguir adelante. Todo esto lo vemos expresado de mejor manera en su relación con Varou, en la cual quiero centrarme en los siguientes minutos. Varou no acepta la filosofía de Snuffy porque no puede ver lo que considera su camino para convertirse en rey, algo tan simple como un trabajo. Él veía el fútbol de esa manera y la única forma en que coopera con el equipo es que esté construido alrededor de él. Snuffy decide que si no puede hacerlo entender por las buenas, lo hará por las malas. Y no hay nada que haga reflexionar a Varou más que una humillación. Pero Snuffy no hace estas cosas para sentirse superior, ni nada por el estilo. Es la viva voz de la experiencia. Él sabe que detrás de cada futbolista hay personas. Le deja claro que es verdad que tiene talento, pero eso no significa nada. Tiene que aprender a ser profesional. Y este tipo de actitudes solo estancarían su carrera. Obviamente estas palabras molestan a Varou. No obstante, antes de que éste pudiera seguir reclamando, Snuffy le habla un poco sobre su pasado. Pues en algún momento también fue un joven que puso su talento como la base principal para su carrera, descuidando absolutamente cualquier otro factor. Él junto a su mejor amigo tenían una vida llena de lujos y excesos. Vivían al máximo, pues habían alcanzado el tan añorado estatus de superestrella. Creían que iban a dominar el mundo del fútbol, pero no. Algo tan ordinario en la élite como el talento nunca construiría una carrera longeva llena de éxitos. Y a partir de ahí pasó lo que ya sabemos. Todo por lo que soñaron y trabajaron se fue en un instante. Ahora, Snuffy está ahí contando esta historia a un joven, pero Mick no tuvo la misma suerte. Nunca volvió a ser el mismo. Ese joven entusiasta estaba roto y nunca más se recuperó, pues como ya sabemos, decidió acabar con su vida. Fue con eso que Varou entendió lo que Snuffy decía. Probablemente jamás pasó por su cabeza que de alguna forma el fútbol lo podía llegar a un lugar tan sombrío, pero no es algo del fútbol en sí. Es justo lo que Snuffy dice antes. Detrás de cada futbolista hay una persona. Por muy bueno que seas dentro del campo, todo lo que haya fuera de él es igual o más importante para tu carrera. Pues incluso sin que tengas ningún problema, en algún momento puedes bajar el rendimiento porque son cosas que pasan. Y precisamente por eso Snuffy le pregunta a Varou si se gustará cuando no sea un genio. Esto no es un ataque ni está intentando desestabilizarlo. Es simplemente que un futbolista no siempre está bien. Porque una persona no siempre está bien. Es lo más normal del mundo. Además, para mí también trata de transmitirle que su potencial tiene un límite. Pero ¿qué pasa si ese límite no es el que espera? ¿Se va a menospreciar simplemente por no cumplir las expectativas de una versión inmadura de él? Por último, le dice que sin importar su talento, valore su vida y le vuelve a proponer que trabaje con él. Pero esta vez agrega que de aceptar, será su sucesor en Ubers. Como es normal para un chico de 18 años que siempre ha sido el mejor en todo, ese escenario le parece una estupidez. Pero sí que es cierto que hay un grado de temor en su reacción. Como si de alguna forma las palabras de Snuffy le hubieran mostrado algo que nunca había contemplado. Y que a partir de ese momento pasó a ser un escenario posible. En mi opinión, la historia de Snuffy y Mick es buenísima. Nos muestra también ese lado del fútbol de que todo el mundo habla, pero se toma muy a la ligera. Se suele decir muchas veces que futbolistas que ganan tanto dinero y con tanta fama tienen la vida resuelta. Y si bien es cierto que esto podría ser perfectamente así, no dejan de ser personas. Es verdad que muchos de ellos tienen la posibilidad de acceder a lo mejor de lo mejor en cualquier ámbito. Pero muchas veces simplemente son tipos que están rotos. Y aunque a veces son casos como el de Mick, que está directamente relacionado con sus acciones, en la vida real existen muchos casos en los que son circunstancias de la vida las que los hacen romperse. Sin irme tan lejos, casos como el de Dele Alli, quien tuvo una infancia horrible, son cosas que ni siquiera con el mejor de los especialistas a la mano son fáciles de superar. O también como Sergi Darder, actual futbolista del Mallorca, quien en su momento comentó que la pasó muy mal. Él sabía que tenía una vida que prácticamente todo el mundo añoraría, pero no se sentía bien. También está el caso de Permertesaker, quien declaró que en la última etapa de su carrera, en múltiples ocasiones vomitaba antes de los partidos por la presión que sentía. Además cuenta el alivio que le causaba saber que no tendría que jugar. O incluso, el campeón del mundo Andrés Iniesta también comentó que durante la que parecía ser la mejor etapa de su carrera, tuvo un episodio de depresión bastante fuerte, alimentada por muchos factores, pero que fue detonada por el fallecimiento de su amigo Adán Ijarco. Este tipo de testimonios ayudan a comprender que más allá de todo lo que viene con el éxito de un futbolista, siguen siendo personas, y esa faceta tiene que cuidarse tanto como su físico. Sé perfectamente que el término salud mental está en todos lados. Y quizás es demasiado utilizado, pero si hay algo que me gustó de la historia de Snuffy es que trata ese tema. Si bien, sin decirlo tal cual, creo que la situación que expone se puede traducir en ello. Y como comenté en un inicio, este tipo de cosas son lo que más me gusta de Blue Lock. Es verdad que de una forma muy particular, pero trata estos temas. Pero bueno gente, a los que llegaron hasta acá, a los que se quedaron esperándome desde la última vez que subí algo, a los que llegaron en este tiempo que no subí nada, y a los que van llegando con este video, a todos ustedes, muchísimas gracias. Voy a hacer todo lo que pueda para ser más constante. Ya saben que su like y su suscripción son bienvenidos, y espero que les haya gustado el video. Déjame en comentarios sobre qué te gustaría que hablara, que quede claro que no tienen que ser solo cosas de Blue Lock. Pero bueno gente, yo aquí me despido, nos vemos en el siguiente video, o en un siguiente directo, o chance en Instagram, no sé, pero bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.